Desde el día de Navidad se registró un repentino aumento del número de migrantes llegados a las costas italianas debido a las buenas condiciones meteorológicas, según datos publicados el jueves por el Ministerio del Interior Italiano. Según el Ministerio, en cuatro días se registraron más de 1.500 migrantes. El día con más llegadas fue el miércoles, cuando 723 personas desembarcaron en las costas italianas. La mayoría de los desembarcos se produjeron en la isla de Lampedusa. Sea-Watch rescató a 118 migrantes en la noche de Navidad, entre ellos 12 menores. El martes el barco de rescate Sea-I rescató a 106 personas de dos embarcaciones diferentes en la zona de búsqueda y rescate de Malta. El Ocean Viking de Sos Mediterráneo también rescató el miércoles a 244 personas. El barco humanitario de la ONG española Open Arms rescató este jueves a 63 inmigrantes. Según ACNUR, más de 260.000 personas han cruzado el mar Mediterráneo y llegado a Europa desde el norte de África desde principios de 2023.